Muy bien amigos y amigas, seguimos en Rompecabezas. Es un gusto recibir a las 12 en punto a Alfredo Rodríguez. Buenos días Alfredo, un placer tenerte aquí en Rompecabezas. Bueno, ya no como gerente del Scottian Bank, pasaste a jubilación. Pasé a la jubilación. Pasé a retiro. Pasé a retiro, bueno. Primero el placer es mío de que tú me hayas invitado. El 30 de septiembre combiné una carrera de más de 40 años dentro del banco. ¿40 años? 40 años. Entraste de pibe, ¿no? No, no, no era tan pibe. Y bueno, ya inmediatamente la gente que me conoce sabe que soy bastante activo y bueno, empezamos con una empresa familiar junto a mis hijos y nos instalamos ahí haciendo cruz con la terminal en una empresa que apuntamos a un crecimiento constante y es una empresa de Florida, sin sucursales, de Florida para Florida, como decimos nosotros. Ya vamos a hablar sobre la empresa, pero lo primero es que te quedaste en Florida. Exactamente. Vos sos de paso de los toros. Sí, a mucha honra. No, nosotros cuando vinimos a Florida, por supuesto, decimos, bueno, no sabemos si vamos a estar un año, dos, tres o cuánto y siempre pensamos que cuando nos jubilemos nos volvemos a nuestro puestarruño. Y muchos lo hacen así, ¿no? Sí, es así. Pero la verdad que Florida nos atrapó y bueno, la intención es radicarnos acá definitivamente, Dios mediante y seguiremos desarrollándonos acá junto a los hijos, junto a la familia, a los amigos y bueno, en eso. Fueron un lote de años igual en Florida, me contabas. Y 89, 26 años, 26 años acá en Florida, somos prácticamente 27. ¿Alguno de tus hijos nació acá, no? No, la checa vino, nació en Paso de los Toros, estando yo acá y a los 15 días se vino para acá. Se vino para Florida. Prácticamente somos floridenses. No, no, y uno lo siente como floridense, aparte vos te has involucrado y también tu familia, hay muchos temas sociales, ¿no? Fútbol, acá, que está. Sí, estuvimos más de 10 años en la liga de fútbol y bueno, que ya como venían, la jubilación y ya son muchos años, dejamos el puesto a otra gente que seguramente lo va a desarrollar mucho mejor que nosotros, ¿no? Bueno, cerrado el capítulo de Scottian Bank y tu vida laboral, se comienza con este emprendimiento familiar ARA, Servicios Financieros, ARA. Está esquina cruzada con la terminal, ¿verdad? Correcto, exactamente. Ahí va. En Herrera y Valle Ordóñez. Herrera y Valle. Donde mucho tiempo estuvo multipagos. Estuvo en otra empresa, sí, algo similar y bueno, nosotros ahora estamos desde el 3 de octubre, estamos instalados ahí con un horario continuado de 9 a 19 horas. Entonces, tratamos de hacer una empresa diferente, ya digo, de Florida para Florida, una empresa totalmente local, brindar un servicio personalizado, no solamente brindando los servicios financieros, sino también pretendemos brindar, de acuerdo a la experiencia de tantos años en un banco, asesoramiento, indicaciones y bueno, empezamos con esas miras y esperamos dar que quede su fruto, ¿verdad? Si no es cualquiera ahí que te asesora, ¿no? Porque, a ver, queda feo que vos lo digas, pero son muchos años al frente, por ejemplo, de una sucursal como es la de Florida o la de la Scottian Bank, antes del banco comercial, que fue o debe ser de las más pujantes a nivel país, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, es de las más pujantes y bueno, simplemente experiencia, ¿no? Porque realmente hay gente muy preparada para asesorar, ¿no? Como acá en Florida, en todos lados. Nosotros simplemente podemos dar nuestro granito de arena, muchas veces consultas gente que va a pedir un préstamo y vos le decís, si yo tengo un préstamo, te termino hundiéndote más, no te conviene el préstamo por esto, por esto, por esto y por esto, te conviene buscar otro tipo de solución, otra alternativa, porque lo que pretendemos es ayudarlo, no que la persona, el cliente, se termine siendo un problema con las consecuencias. Pasa eso, ¿no? Que mucha gente va... Sí, sí. Y gente a veces no está, como se dice, abrumada por las cuentas y eso, y no ve, no ve un reciente claro, es decir, y a veces, a la mata, claro, hay gente que vos, realmente, vos le das el crédito y lo vas a cobrar, porque tiene donde, si en el caso no te pagues, tenés acá, pero vos tenés que asesorar algo y decirle que no te conviene ir por ese camino, que te conviene buscar otra alternativa, entonces, vos ese es un cliente que hoy no le vas a sacar su rédito, pero después, cuando él recapacite, cuando él vea, cuando su situación mejore, vos ahí lo vas a tener un cliente permanente, creo que eso pretende. Claro, porque meterse, por ejemplo, en una salida que piensa que es una salida puede ser asfixiarse del todo. Claro, a veces no es producente, al contrario, al contrario, y bueno, nosotros tratamos a cada uno, darle su explicación por qué no, y bueno, y la mayoría la entiende. ¿Hay préstamos personales? Hay préstamos personales, hay préstamos para pequeñas y microempresas, nosotros también compramos cheques diferidos, algún otro tipo de documentos, también financiamos compras en cualquier comercio, si el cliente va, de repente, quiere comprarse algo y no tiene el efectivo, nosotros se lo ofrecemos, y él entonces va al comercio y pelea los descuentos contados, que son importantes, y bueno, con eso puede llegar al artículo que necesite, ¿no? De TikTok, ¿no? De yo digo un par de lentes hasta una moto, un auto lo que fuera, lo que le falte. Bien, y también hay un asesoramiento a empresas. También, también. ¿Eso en qué consiste? Y bueno, nosotros tenemos gente, otros también, que por años podemos induirlo, indicarle cuál es el mejor camino, voy a aclarar, no somos profesionales, sí somos con mucha experiencia, dice que el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo, y bueno, en eso creemos que en muchos casos nosotros podemos asesorarlo. Bueno, cuando es algo que no está al otro alcance, se lo vamos a decir, ¿no? Esto consulta a un profesional porque nosotros no estamos capacitados para poder brindarte a vos un asesoramiento acorde a lo que vos precisás, ¿no? De arranque cuesta instalarse, ¿no? Pero cuesta que la gente también tome conocimiento y... Claro, sí, sí, y como todo, todos los inicios tienen sus bemoles, la gente no sabe, la gente pregunta, y bueno, pero nosotros tenemos mucha fe en que vamos a andar bien. Igual, claro, también tu vida social, tus tantos años allí en el banco, tus movimientos también generan confianza y que la gente te conozca también en esta especie. Sí, a eso apuntamos también, ¿no? Sí, pero acordate que aparte tengo que hablar, la fuerza pujante de mis hijos que están atrás, ¿no? Tienen que hablar, ¿no? ¿Están los tres atrás? Sí, están los tres, sí, 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 están los tres, empresa totalmente familiar, están los tres atrás, sí. Algunos con mayor o menor tiempo, pero están los tres atrás y bueno. Eso también le da buen sentido a la cuestión, ¿no? Claro, claro, porque estamos todos apuntando y sobre todo apuntamos a la atención personalizada, que la gente no sea algo frío. Sí, que no sea tan frío, eso te iba a decir, tan frío, tramitar un préstamo, un crédito, sino que sea un contacto directo. Un contacto directo y bueno, escucharlo a la gente, que viste que muchas veces va a estar con la gente un crédito y se vuelcan con una serie de problemas, entonces, a ser atencioso, amable, y bueno, en eso... En este mundo actual que vivimos, en este país actual, la gente recurre mucho a este tipo de empresas, créditos y préstamos, barro. Sí, sí, cuide la gente, sí, y vos sabés que se cuida la gente, ¿no? Se cuida porque antes existía el cliente informe, antes no tenía su importancia. Hoy por hoy la gente se cuida porque sabe que el cliente informe, está en el cliente informe, después te cierran las puertas para llegar a otro tipo de crédito. El otro día hablábamos, con una discusión interna teníamos en el canal, entonces, hablando de la crisis que no crisis, que esto que lo otro, y yo decía adentro, reconociendo que había una recesión, sí, en el comercio y en el crecimiento del país, de que igualmente la gente se da muchos gustos, y esa persona me decía que hoy en día hay un confort de vida totalmente distinto, un consumismo distinto, que eso se da producto de los ingresos que existen, lógicamente. Y ese amigo me decía, sí, pero la gente está totalmente metida, constantemente, y dice, préstamo para acá, préstamo para allá, y yo le decía, sí, pero tiene que pagarlo. Si no lo paga... Si no lo paga, sí. Sí, hay... Cuenta. Los indicadores dicen que hay un importante endeudamiento, pero el país sigue marchando, la gente sigue adquiriendo bienes, y sí, ya se programó un poco de repente, porque sabe que no puede llegar al contado para hacer un viaje, o para comprarse algo, entonces recurre a los créditos, y mucha gente está muy ordenada, ¿no? Sabe que tiene créditos varios lados, pero no tiene inconvenientes en ir cumpliendo con las obligaciones, ¿no? Tengo una llamada, Daniel. A ver, hola, buenos días. Buenos días. ¿Quién habla? Para hacerle una pregunta al señor. ¿Sí? Una persona jubilada por incapacidad total, ¿puede acceder a un crédito con usted? Mira, nosotros tenemos créditos sin límite de edad. Habría que ver qué tipo de incapacidad... Capacidad total, dice. No, ahí no puede, porque la persona no puede responder por sí misma, ¿no? O sea, no, no, la persona puede firmar, está consciente, cae bien. Capacidad total, porque tiene problemas de columna... No puede trabajar. Ah, no, no, pero es una cosa... No puede trabajar. Ah, bueno, no, son cosas diferentes lo que usted me plantea, una capacidad... Bueno, le digo lo que dice en el recibo de coro de ella, incapacidad total, la persona no puede hacer ninguna tarea, puede ser. Ah, bueno, pero estamos hablando de incapacidad física, no mental, ¿no? No, no, sí, sí, física, sí. Sí, sí, puede, sí. Si cumple el requisito, inclusive le podemos brindar el servicio de hacerle firmar en la casa, si cumple, ¿no? No, esa vez ya puede concurrir igual. A ver. Con pastón camina, pero camina. No hay problema. Bajate por ahora, entonces, amigo. Dale. Así en Baxe de Herrera, en la esquina. Dale. Bueno, muy amable, muchas gracias. No, abrazo grande. Bien, no, no, hay millones de... Ah, hay muchos casos que uno entiende, por ejemplo, a un banco, de repente, uno puede seguir con... tiene ciertas limitaciones de edad, que es lógico, ¿eh? Si está determinado, todos los bancos son iguales, determinaciones, normas del Banco Central, o ya por lo mismo, por determinada cantidad de edad, bueno, puedes acceder a un crédito, o inclusive los créditos a largo plazo tampoco, y bueno, nosotros tratamos de llenar ese camino que la institución financiera no puede, nosotros, puede brindarle, ¿no? En ara, Alfredo, bueno, servicios financieros, vamos a leer la pauta. Ahora en Florida hay un servicio diferente y personalizado de asesoramiento y asistencia financiera, préstamos personales sin límites. Sin límites de edad. Sin límites de edad. Sí. Préstamos empresariales, compra de cheques y otros documentos, financiamiento de compras, asesoramiento empresarial. En Herrera y Pache, con el teléfono 4353-8171. Anotalo y consultá por teléfono 4353-8171, o si no te vas a Herrera y Pache y te atienden de manera personalizada, con muchos años de trayectoria y de experiencia. Abierto de lunes a viernes, de 9 a 19 horas, y los sábados, de 9 a 13 horas, ARA, servicios financieros. ¿El ARA por qué es? ¿Alfredo Rodríguez? No, no, no. Me gustó, me gustó. Cuando empezaba, te dieron muchísimas emociones y me gustó esa palabra. No, justamente se da a Alfredo Rodríguez, pero no es a Alfredo Rodríguez. No es por las iniciales. No, no. Bien. Bueno, Alfredo, que tengas mucha suerte. Bueno, muchísimas gracias. Que en contacto siempre. Estamos a las órdenes. Está garantizado el buen servicio. Eso se da la duda, ¿no? A eso pretendemos. Es decir, siempre apuntando a la excelencia, ¿verdad? Apuntando a la excelencia podés lograr resultados positivos. En una esquina cómoda también, ¿verdad? Sí. Por lo tanto, para el que viene de afuera, el visitante, también tiene todo cerca allí. Exactamente. Están en pleno centro de la ciudad de Florida. Exactamente. Bueno, Alfredo, un placer de ver. Saludos a la familia. ¿El defensor cómo viene? No, de fútbol no podemos hablar. Allá en Montevideo, cuando estamos mal y en Paso de los Toros perdimos la final. Así que, de fútbol va a valer. Hacemos un año sabático. Lo bueno es que tampoco podés hablar, en la familia no se habla de fútbol, ¿no? Porque tu hijo de Peñarón no podés hablar tampoco, ¿no? Es como tema alaudado. El tema justo queda afuera. Vamos a hablar de ARA. De ARA, ahí está. Exactamente. Alfredo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Alfredo Rodríguez de ARA Servicios Financieros. Nuevo emprendimiento aquí en la ciudad de Florida. Te vamos a estar informando sobre este nuevo servicio ubicado en Herrera y Bache y Ordóñez diariamente. Hacemos una pausa y ya venimos con más rompecabezas camino a la hora 13. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.